¡Laaah! ¡No nunca f-shhhh! ¡No es no mintable ser férida! ¡Es una zona de avalanchas! Gu-gu-guarda silencio, para que nosotros no... ¿Qué? ¡Te-te-te-te-ruan es silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Tamon! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Se va a comprender, capolinera! ¡Capolinera! 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 ¡Dices en lengua! ¡Shh! ¡Bien, bien! ¡Ya termine! F-es... ¡A-a-a! ¡Que-que bueno! ¡Vamos a-a-a-a al mando! ¡Te-te-te-te lo local! Con mi mochila